Por cuenta y conducto el flaco la voz Damas y caballeros ¿De qué te ríes? Me río porque te amo Quiero dedicárselo a toda la banda que me está acompañando en este programa ¿De qué te ríes? Me río porque te amo Bésame mi papi chulo ¡Bailamos! ¡Para el guillo! El lobby Club Fantasía Mi carnalito Félix Hernández ¿Me escuchas? ¡Ale! Para Belén y el Benny Siempre con güey ¡Vámonos! ¡Dicen! ¡Oye lo! ¡Oye lo! Of your life in shining armor And I love you Tell me what I am I am yours My love There's so many ways I want to stay alone Or you ain't my heart Evermore You are mine And make me such a fool I am so lost In your love And all All together Won't you believe I'm so lost Lady For so many years I thought I'd never find you You have come into my life I met me home Let me wait to see you each and every morning Let me hear you whisper softly In my ears In my eyes I see For the families There is my love Like my love Lady And yes All you say I wish what you knew What if Me rio Me rio porque te amo For so many days Lady Would you be with me? I want to see you each and every morning Su esposa Pequeño Elías El niño Segue Y yo Quiero que Toda la comitiva Sí señor Siempre te quedes En mi Mi carnalito Quique López Dame tu amor, yo te doy mi amor, yo te quiero Yo te quiero, yo te adoro Leidy, 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 yo te quiero, yo te adoro Vámonos Una salsita rica Exposita Carre Organización Timón y Pumpe Estrellas Salseros de Coraza Y Carnal Alay Se acaba Vámonos Otro cachete Frijolito de la Salsa La gente Tizayuca y Dario Viene con... Producción es Dica Agente San Juanito Z Inigualable Oye el sentimiento de la Salsa Para mi canal Moreno Reco Y toda la bandota Sale El ingeniero El impreso Oropeza Mil gracias Se acaba Otro cachete Escucha la Salsa Escucha la Salsa Viene Las estrellas Las estrellas de la Salsa Yo te quiero Yo te quiero, yo te amo Yo te quiero, yo te adoro 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 No te quiero, yo te adoro No te quiero, yo te adoro No te quiero, yo te adoro